Y al cielo, en el cielo no puedo mover, los dos tiempos son las dos cosas, aventándolo a los dos. En Argentina nací, tierra de Llego y Llego, de los pibes de Padrina que jamás olvidaré. ¿Qué son los pibes de Padrina? Un niño de 6 años me pregunta quiénes son los pibes de Malvinas. Ese niño de 6 años es mi hijo y me hace esta pregunta ¿Quiénes son los pibes de Malvinas, papi? Surge esta pregunta de una canción de cancha, una canción sana de cancha, de las que cuentan nuestras historias y nuestros sueños como hinchas. Es parte del ingenio que nos caracteriza por algo como grandes mentes argentinas sirvieron al mundo. Somos ingeniosos, rápidos, pícaros. Es un poco una mezcla de todo lo que nos hace argentinos. Y muchas veces, sin pensarlo, un catequista criado en Urlingam escribe una canción de cancha, la canta todo un país y el mundo y le genera una inquietud a un niño de 6 años en Santa Fe a 450 kilómetros de distancia. Pero además, ¿qué inquietud? Papi, ¿quiénes son los pibes de Malvinas? Uno como padre, nacido posguerra, le aparece de golpe una de las responsabilidades más grandes, contar nuestra historia. Lo primero que hice fue llevarlo a su ámbito. Los pibes de Malvinas son nuestros superhéroes, como los que te gustan a vos, pero de verdad, porque ellos fueron a luchar por nuestras tierras. Son nuestros superhéroes. Y automáticamente se transformó su cara. Con una media sonrisa, como sorprendido, le hace lugar en su cabeza a ellos. Al lado de los Spiderman, Ironman o Capitán América, los pibes de Malvinas tienen su lugar. Y cuando cruzamos algún homenaje o estatua dedicada a ellos, los reconoce automáticamente. Como en el cruce de Avenida Luján y Ruta 19 en Santo Tomé, la escultura Soldado de Malvinas, realizada por el escultor Claudio Kucharsuk. Él ve un soldado con una bandera argentina y sabe que eso que tiene enfrente es un homenaje a ellos. Lo aprendió con una canción de cancha. Lo aprendió con el fútbol. Está claro que a todos estos nuevos conocimientos hay que reforzarlos desde la casa y seguramente desde el colegio. Pero una vez más, como tantas veces en nuestra historia, el fútbol va más allá de 22 locos corriendo atrás de una pelota. Hoy, la canción que fue himno en las tribunas de Qatar empujó a un niño de 6 años a conocer quiénes eran y quiénes son los pibes de Malvinas. Nuestra historia. Nuestros héroes. Para los más chicos, nuestros superhéroes. los más chicos, nuestros superhéroes. Los más chicos, nuestros superhéroes. Gracias.